Mis estimados papirrines y pantuflitas, el día de hoy les quiero presentar una de las camionetas más interesantes que hay en el mercado y se llama el Jeep Gladiator, que quiere decir gladiador, y es la primera camioneta pick up, yo creo, chance no en la historia, pero ha de haber como tres más, pero en el momento la única camioneta pick up que es convertible también. Entonces pueden ver que le quitamos la parte de adelante, la parte de atrás es un poco más compleja y ahorita los voy a enseñar todo, pero déjenme les platico que él hace tan especial. Y desde aquí adentro les puedo platicar un poco más de la evolución de Jeep, porque no es una compañía que digamos que ha salido con los mejores coches del mundo, normalmente casi todos los Jeeps de antes, como la Wrangler, que esta es una Wrangler convertible y en pick up también, para que sepan, la Liberty y todas las otras Jeeps siempre se han manejado como patinetas con una carrocería enorme, la suspensión se siente pésima, hay demasiado ruido que entra de la calle, también oyes muchísimo el aire cuando vas manejando, y esta es la primera vez que Jeep literalmente dijo, ¿saben qué? No más de hacer cosas a medias, vamos a hacer un coche que de verdad aguante, que sea un coche normal de manejar, que sea bastante divertido para la familia, y creo que le han estado reventando, sobre todo después de manejar este coche que ya lo he manejado un ratito, les tengo que decir que es completamente diferente a todos los productos que Jeep había hecho antes, entonces estoy muy emocionado del futuro de Jeep. Y quiero empezar diciéndoles cuánto cuesta esta cosa, esta cosa vale 60 mil dólares, pero una cosa muy impresionante que tienen estas camionetas, y sobre todo las Jeep, es lo poco que tienes que pagar si vas a sacar el coche al mes, son como 300, 400 dólares por un coche de 60 mil dólares, para que sean una idea, una Raptor vale 70 mil dólares, y tienes que pagar al mes más o menos 1,500 dólares, ¿y por qué? Porque estas camionetas retienen el valor demasiado comparado con toda la competencia, o sea, algo que yo honestamente no puedo creer. Y empecemos con la parrilla de afuera, porque es algo súper diferente a todas las otras Jeep, aunque tenga obviamente el mismo estilo, es totalmente diferente, porque es más grande y más abierta, y la razón por qué, es porque necesita enfriarse mejor el motor, y este motor que trae es un V6 de 3.6 litros, de 285 caballos de fuerza, y obviamente es all wheel drive, tiene tracción en las cuatro ruedas, para poder llevarla off-roading. Esta máquina está literalmente hecha, para poder llevarla off-roading, que no tengas una bronca y pasarla bien. Van a darse cuenta de muchísimas las cosas que tiene, como lo de ahí abajo, es para agarrar, por si pasas encima de una piedra y le pegas duro, y todo eso se sigue aquí atrás, esta barra sigue, 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 y hasta atrás, en la cama de la pick-up, para cuando pases una piedra que le des ahí abajo, no se te vaya a romper la pieza donde le estás pegando, entonces va a aguantar los madrazos rico y como nada. Otra cosa que me pareció bastante interesante, es que cualquiera puede abrir tu camioneta. Sí, la alarma va a sonar y la chingada, pero pues cualquiera puede llegar y hacerle esto a la parte de adelante, o sea, y ahí nada más tienes que jalar el latch de en medio, y ya con eso abriste el cofre. Para que vean, ni siquiera traigo la llave, señores. Otra cosa que es divertidísima en estas Jeeps, es que les puedes quitar las puertas, y puedes andar sin las puertas, o si quieres puedes comprarle otra versión de las puertas, que son literalmente nada más como roll bars, para que no te vayas a salir cuando vas manejando. Entonces, es muy, muy modular esta camioneta, le puedes quitar todo. Les había mencionado que esto también se lo puedes quitar a la camioneta, perdón, pero toma como 5 o 10 minutos y necesito a dos personas, y tengo que también quitarle, porque como ven, la parte de atrás es de vidrio, y tiene el defrost conectado acá, entonces tienes que quitarle todos los cables, y para poder sacar eso, pero el que se puede, se puede. La única camioneta convertible en el presente, señores. ¿Cómo la ven? ¡Qué locura que Jeeps se acaba de aventar con esta belleza! Y además del diseño que está bastante diferente a todo lo que ven en la calle, déjenme les enseño adentro las diferencias que van a ver entre esto y cualquier otro coche. Por ejemplo, no tienes para subir y bajar las ventanas acá, ya vieron, nada más tienes para abrir y cerrar y los espejos. ¿Por qué? Porque una vez que te metes al coche, te das cuenta que todo está en medio, y la razón por la que todo está en medio es para que le puedas quitar la puerta y que no te falte nada cuando tengas la camioneta sin las puertas, o que le pongas esas puertas que nada más son las barras. Entonces, muy interesante el approach. Y aquí adentro es como un juguete enorme. Ya vieron bien el dash acá, con este color que le puedes pedir de agencia, hermoso y bueno. Y aquí es donde ya todo lo nuevo lo pueden ver de las camionetas, desde la pantalla que se ve súper clara, que tiene todas las opciones y es touchscreen también para que puedan ponerle lo que quieran acá. Pueden ver assist, tiene también para Wi-Fi hotspot. Tienes de todo aquí. En el volante tienes lo normal para poder cambiar estos menús, para contestar el teléfono. Y aquí a la derecha también tienes para hacer todo tu cruise control. Pero lo padre no está aquí, lo padre está aquí abajo. Ya verán todos tus controles del aire acondicionado y obviamente para que no se apague y se prenda solo el coche cada que te estacionas. Aquí abajo tienes las ventanas. Les digo otra vez, ¿por qué tienes las ventanas en medio? Para poder quitarle las puertas bien. Y aquí tienes media. Puedes poner un USB. Puedes poner también uno chiquito acá, un micro USB. Y acá también tienes para un auxiliar. Entonces, acá tienes también tu encendedor. Y aquí abajo tienes para cambiar los diferenciales del coche. ¿A qué se refiere esto? Esto quiere decir que si quieres nada más usar la parte de adelante y la de atrás, puedes usarla. Si quieres hacerlo solo tracción en la parte de atrás, no tienes peso. Lo único que tienes que hacer es picarle acá. Y aquí tienes la palanca para decir exactamente qué es lo que necesitas. Otra cosa muy padre de este coche es que tiene este botón acá. Este botón lo que te da es cruise control a menos de 5 millas por hora cuando estás off-roading. Cuando estás fuera y le estás pegando, estás subiendo piedras y montañas y lodo, le picas a este botón y lo que va a hacer es, va a permitirte salir de cualquier cosa solita. Entonces, no vas a tener que meterte en pedos. Tú de, güey, ¿cómo chingados me salgo de este hoyo el que me metí? No sé qué onda. Le picas a ese botón y te va a sacar la camioneta solita a menos de 5 millas por hora del problema en el que te metiste. Entonces, buenísimo que lo tenga ahí. Esta camioneta que están viendo es totalmente automática, pero también venden una manual con 6 velocidades. La automática tiene esa caja secuencial de 8 velocidades que está, la neta, bastante bien. Y, y, para que no crean, esto también tiene botones estilo Ferrari. Todos los Ferraris tienen los botones del radio aquí atrás. No sé si los puedan ver. Estos botones, los de aquí, son para subir y bajar el volumen y los de este lado para cambiar la estación. Entonces, quiero cambiar la estación. Y van a ver, ahí arriba empieza a cambiar de, ajá, solamente con los botones de aquí atrás. Y el volumen, les digo, aquí. Ya lo vieron ahí, pum, y para abajo. Tienes dos portavasos, pero también tienes bastante lugar en donde guardar cosas. Como tienes tu guantera y también tienes aquí en medio la consola de en medio para poder guardar cosas aquí arriba o ahí abajo. Entonces, depende cuántas monedas quieras guardar, ahí puedes. También aquí tienes las redes para poder meterlo, pero esta no se me hace la parte más interesante de todo. Venga conmigo a la parte de atrás, déjenme les enseño bien cuál es mi parte favorita de este coche. Vean nada más. En la parte de atrás, aparte de tener otros portavasos, también tienes tus controles aquí para las ventanas, por el mismo problema. Y aquí arriba se van a dar cuenta que tenemos las bocinas, una y la otra. Y aquí tienes todas las luces en vez de allá adelante. ¿Por qué? Pues porque cuando le quitas todo el techo, esta es la única parte que se va a quedar ahí. Ahora, estamos hablando de almacenamiento, ¿no? ¿Qué les parece aquí abajo del asiento? Puedes guardar todas tus cosas interesantes. Uff. Bueno, lo que quieras guardar, cada quien guardará lo suyo. Y tienes una ventanita automática aquí. Ay, güey, ahí te larañas. No, ojalá y no salga la mamá araña. También tienes una ventana, no es automática como en la Raptor, pero se puede hacer abrir y cerrar manualmente. Y les digo, aquí tienes todas tus barras para cuando le quites todo el techo, se quede perfectamente abierto. Otra cosa que me encantó que hicieron ellos es, esto viene con una lona aquí encima, que nada más atoras la lona acá y la puedes cubrir toda. Y es súper fácil de sacar. Nada más tienes que abrir tantito la puerta acá, la doblas, y ya nada más la empiezas a doblar parte por parte y la puedes amarrar aquí si quieres. Entonces, bastante bueno, aunque me gustaría que el bedliner tuviera todas las propiedades buenas para que no se rayara, porque como pueden ver, sí le tocan los putazos y le tocan ricos. No, 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 es un juguetote esta cosa. Otra cosa que me encanta es que también tienes power outlets para conectar cualquier cosa. Y la neta, funciona bastante bien. Permítanme demostrarlo. Esta es la mejor parte de la camioneta. Conectas esto. Esto es para hacer nubes. Para aquellos que se preguntan, oh, pues ¿para qué sirve esta chingadera? Hacen nada más nubes. Son como nubes de laboratorio, le diría a mis amigos. Pero vean, de que funciona, de que funciona el... Donde las conectas, funciona perfecto. ¿Ya vieron? Son las nubes. Ahora sí que quieres que llueva, te compras esta máquina, prendes esto. Vean, nada más. O sea, es una nube, una nube sucia. Una nube grande. Una nube dura. Pero en fin, para eso sirve. Jalando nubes. Otra cosa muy cagada es, en el asiento de atrás, del lado del copiloto, vas a sacar esto. Y aquí normalmente ponen un speaker, una bocina de Bluetooth que conectas en el coche. Y la puedes sacar de acá y llevártela a la playa con todos tus brothers a pasarla. Ricky Martin. Si es que la quieren pasar así. En cuanto a la suspensión se refiere, tiene una suspensión Fox. Como pueden ver, que es bastante buena para ir off-roading. Y estas camionetas no son conocidas más que nada para ir al lodo. Lo que son buenísimas en, es para brincar piedras y todo lo que es rock climbing. Entonces, subir, subir cosas totalmente extremas. Entonces, es en donde esta camioneta va a romperle a todas. Esta camioneta compite contra tres camionetas. La Tacoma, la Colorado y también la Ford Ranger. Entonces, no está en la categoría de la Raptor, no la podemos ver así. Es la camioneta chiquita, es la categoría exacta en donde pertenece. Entonces, no empecemos a compararla con camionetas más grandes. Es exactamente lo que tiene que ser. Perfecta para estudiantes, sobre todo si nada más cuesta en Estados Unidos, solo 300 dólares al mes tener algo así, señores. Otra parte interesante es, ven la cámara que tienes aquí adelante. Normalmente, casi todos los coches tienen cámara allá adelante para poder ver lo que hay enfrente de ti cuando te estás estacionando. Esto lo lleva un poco más allá de eso. Porque acuérdense que esta camioneta es para llevarla a ensuciarla con todo y aparte hay veces donde no vas a poder ver si hay una piedra enfrente de ti o que es exactamente lo que está enfrente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Muy sencillo. Vas a poner tu cámara, la de adelante, y ahí te aparece, como pueden ver. Entonces, y una cosa más padrina es, como hay veces que te salpica el lodo cuando le estás pegando con todo, nada más le picas acá que la limpie y vean, te avienta agua, no crean que se está saliendo, y limpia la cámara, como la ven. Para que vean que no les estoy diciendo mentiras, déjenme les enseño cómo se mojó toda aquí enfrentito. La cámara, obviamente, no... Y ahora sí, en la manejada, ¿qué les puedo decir? Y ahora sí, en la manejada, ¿qué les puedo decir? Una cosa que está bastante buena en la camioneta es la visibilidad que tienes. Aparte de que, obviamente, no tenga los paneles y cuando le quites los demás hay más. Todo es ventana cuadrada enorme, entonces se ve perfectamente a cualquier lado. Los frenos sirven perfectamente y te van a parar bastante... Puedes ir bastante pesado y darte una buena frenadita, te van a agarrar, que es algo que me preocupaba por el tamaño de la camioneta, y normalmente estas te ponen unos frenitos chiquitititos, ya no. Lo único que sí me gustaría es que tuviera más poder. Tiene solo 285 caballos y la camioneta pesa un chingo, un chingo. No jala nada y por eso Jeep le ha anunciado que va a ser una versión V8, pero sí que van a ser una versión diesel con 400 caballos. Otra cosa que tampoco me gustó nada es cómo se siente cuando vas en la carretera y vas... Vean cómo estoy moviendo el volante, casi no se mueve el coche. Y eso en altas velocidades, cuando te cambias de carril, lo que hace es que sienta que vas nadando. Y cuando llegas al otro carril, que dices, ok, ya llegué a este carril, ahora qué chingados hago, el coche tarda en reaccionar para meterse. Entonces, no sé, se me hace muy sintético cómo se siente todo aquí al piso. Y entiendo, no es un coche de carreras, pero las otras pick-ups que he manejado no se sienten tan flojitas. Se siente mucho como la G vieja de antes, la de Mercedes, que honestamente era una mierda para manejar. Pero de nuevo, no te estás comprando esto para cómo se siente manejar. Te la compras para ir a la playa, te la compras para ir con tus compas, echar desmadre. Es para eso que existe esta camioneta. Y mucha gente se preguntará, pues güey, no tiene mucho plástico en el interior. Tienen que saber que todo esto está protegido para que literalmente le pueda llover encima. La puedes limpiar con una manguera y no le va a pasar nada al interior, que es otra cosa súper padre y es lo que también me dice, es para llevar a los cuates a la playa y pasarla rico ahí. Todo lo que se refiere a ruido dentro de la cabina, si no tienes el techo abajo como lo tengo ahorita, honestamente es bastante callada, que eso me sorprendió y me gustó bastante cómo la suspensión se siente en el día a día, cuando la manejas día a día. No se va a sentir súper dura como si estuvieras literalmente en los resortes parado. Ya se siente más como un coche de verdad. Que sé que eso no tiene mucho sentido para mucha gente, pero de verdad, si se sube una de las camionetas viejas de Jeep. Pero bueno, esa es mi opinión en la nueva Jeep Gladiator, honestamente bastante buena para el desmadre, no para diario, sobre todo no para mí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Les gustaría manejar una o no? Me encantaría saber su opinión en los comentarios de abajo. Papirines, patufitas, les mando un abrazote, cuídense mucho. Soy Alejandro y les mando un beso en el café. No, no es cierto, no es cierto, no mames. Un beso. Gracias. Gracias. Un beso. ¡Suscríbete al canal!